caritas conocidas y muchos clubes también que se han sumado a la gente, amigos es un sombrería que es igual, no hay nada que decir, a ninguna gente es así, amigos simplemente amigos sin nada más, si tú sabes realidad, no es lo que sucede entre nosotros, si tú sabes realidad, no es lo que sucede entre nosotros, si tú sabes realidad, no es lo que sucede entre nosotros, si tú sabes realidad, no es lo que sucede entre nosotros, si tú sabes realidad, no es lo que sucede entre nosotros, si tú sabes realidad, no es lo Y cada quien llega para la noche Y mi amor Cuando María Por invitarle nuestro modelo Parece que me está de dar la vuelta Nos amamos y con vos Que nos tratamos abrazados Con ganas de seguir llevando Pero es que la mitad Te aceptan Y el amor Abajarse con el dedo Cuando Hay algo muy fuertecito Pero es que la mitad No hace más nuestro amor Oh, oh, oh Se me acuerda Oh, oh Se me acuerda Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh